La forma de vivir en Suiza legal si eres solamente latino, te voy a ser súper sincero, es bien complicado, mas no es imposible. Si puedes vivir de forma legal en Suiza si eres latino. Una de las formas para trabajar de forma legal es que una empresa suiza te haga el contrato de trabajo. Ya la empresa es la que se encarga de hacer los trámites para tu residencia. Esa es la primera forma de trabajar legal en Suiza si eres latino. Tengo amigos latinos, 100% latinos que trabajan en Suiza, pero fueron las empresas que se encargaron de hacerle los trámites de residencia a estas personas. Si, profesionales muy duros de verdad en su área laboral que tuvieron esta increíble opción. La otra forma de vivir legal en Suiza si eres latino es a través de una visa de estudio. Si, puedes venir a estudiar el alemán, tiene sus pros y tiene sus contras. Vas a poder vivir de forma legal en Suiza tranquilamente, el costo de vida es bastante alto, pero vas a poder estudiar, tener tiempo para hacer contactos en trabajo, conocer gente, involucrarte con la comunidad y tener la oportunidad de trabajar de forma legal acá en Suiza. De todos modos, te sugiero que investigues muy bien con respecto a este tema, ya que este país es muy difícil y complicado vivir como latino. Soy muy sincero, también puedes vivir de forma legal a través de voluntariados. Como la gran mayoría de países en el mundo, existen los voluntariados. Ya aquí es complicado, pero no imposible. Yo simplemente te estoy dando la información de cómo vivir de forma legal en Suiza. Jamás, 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 jamás se te ocurra venir de forma ilegal a ningún país, empezando por ahí, a ningún país. Pero específicamente en este país no lo hagas, porque conseguir trabajo va a ser prácticamente imposible. Vas a pasar muy malos ratos, porque este país está muy bien estructurado para que hagas todo de forma 100% legal. Ahí te regalo ese dato.